Se informó que fue capturado una persona de nombre Juan José Sequeda Gamboa, alias el loco, operador de una organización delictiva en la región de Alvarado. Este sujeto se dedicaba al secuestro de comerciantes y microempresarios. Luego de golpearlos y torturarlos, se exigía el pago y rescate a sus familiares. Se le relaciona también con el robo de hidrocarburos, así como la venta y distribución de droga en el sur de Veracruz.